Tú sabes que la justicia viene, papi. Yo tengo fe en Dios y en la Santísima Virgen que va a llegar. La justicia llega. El sábado voy para allá. Y vamos a un grupito. Porque el nombre tuyo se va a quedar alto. Y va a haber justicia. Por ti y por todos esos que no... que no han podido resolverlo. No importa el tiempo que cojan. No importa. Pero la justicia viene y tú lo sabes, papi. Este me toca. Este es el chispito que me daba. Te amo. Este venía. Te amo. Después del chispito que me daba zelf. Bien. No. Y se te asculpa. Gracias.